¡Buenas noches! ¡Pero más de Acevesa! ¡Desde este momento vamos a empezar el revivio digital! ¡El show vivo! ¡De la buena sensación de momento! ¡La guapa que tiene el filosofio! ¡Esto es! ¡La! 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 ¡Ojo! ¡La! ¡Mami, yo quiero estar contigo! ¡Mami, yo quiero ser tu amigo! ¡Mami, yo quiero estar contigo! ¡Mami, yo quiero ser tu amigo! ¡Dame tu biliprín, dame tu biliprín! ¡Dame tu biliprín! Tu pirata me tiene losa, me está linda Tu conmigo me tiene como homensita Tus careras vivan en un ritmo, un fuerte diablo No seas mala, la dejo y te lo estoy robando No te vuelvas, así cosita me estás matando Quiero verte, hablar contigo, hacer contacto No te vayas, dame tu vida, lo estoy robando Dale mami, dale conmigo, hagamos contacto Mami, yo quiero ser contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero ser contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Dame tu vivir, dame tu vivir 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 Mami, yo quiero ser contigo 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 No te vuelvas así, por si dame un montón de amor Quiero verte, ver contigo, estoy contando No te vayas, dame conmigo, te lo estoy volando Dale, mami, dame conmigo, hago un soltanto Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser contigo Mami, yo quiero ser contigo Mami, yo quiero ser contigo ¿Dónde tú vivir? ¿Dónde tú vivir? Dame tu vivir? ¿Dónde tú vivir? Dame tu vivir? ¿Dónde tú vivir? Dame tu vivir? ¿Dónde tú vivir? Te vayas, dame conmigo Rigo Mami, yo quiero ser contigo 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 ¡Vamos, Colón! ¡Vamos, Luis! Muchas gracias, muchas gracias. Así damos un comienzo en esta noche especial aquí en Brasil y en Miramar. Así comenzamos todo el show de la firma del Pivo. Veo mucha gente conocida, ¿está Luisito? ¿Cómo andamos? La gente de Maniera también presente. ¿Cómo andamos? Bueno, en minutitos seguimos, ¿eh? Hacemos una breve pausa para acomodar todo el sonido. ¿Cómo está sonando ahí? A ver, la gente. ¿Está sonando lindo? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos, seguimos, tecla. Sigue la mando en vivo. Sigue la firma sonando para todos ustedes con mucho ritmo. Suena así.